Tenemos que entrar en todo un contexto histórico de por qué la fundación de una Cámara de Comercio. Por empezar, en el contexto social ya venían creándose instituciones. 1890 tenés el Club Unión de Pilar, 1905 tenés la Asociación Italiana, que estamos acá muy cerquita, en 1906 el Club Atlético Pilar, después en 1922 la Biblioteca Mitre, muy cerquita de acá, y bueno, ya en la década del 40 había una migración de la población rural hacia las zonas industriales, que es hoy lo que conocemos en el conurbano bonaerense, donde empezaron a erradicarse industrias y eso llevó a que comerciantes, profesionales, también industriales, empezaran a tratar de unirse. ¿Por qué? Porque del otro lado los trabajadores estaban comenzando a unir a través de sindicatos. Estamos hablando que en 1945 asume el general Perón, que había sido funcionario del Ministerio de Trabajo, y bueno, había todo en esa época un cambio social, ¿no? Y entonces acá en Pilar ya se nombraba una sociedad comercial en la década del 1937, he leído que hay diarios de la época que nombraban, pero era algo informal, y es por eso que el 18 de agosto de 1946 se formaliza una comisión fundadora a través de Martitegui, que era médico de la zona, médico policía, de policía, de la zona con otros comerciantes, fundan la Cámara de Comercio, que se llamaba Sociedad Comercial, por eso muchos le dicen todavía, escucho decir, le dicen la comercial, viejos pilarense le dicen de esa manera, y se termina en octubre de formar la primera comisión directiva a través de Eduardo Dolera, que fue un comerciante que sobre la calle Fermín Gamboa tenía una ferretería y que fue el primer presidente, ¿no? Después lo siguieron otros comerciantes de Pilar, como Bartolazzi, Camilo Costa, y otros, estoy nombrando los más antiguos, ¿no? Y es interesante que dentro de la comisión fundadora estuvo Rogelio Domenech, que hoy el hijo, Jorge Domenech, sigue estando en la comisión directiva de la Cámara de Comercio. En ese momento, bueno, Pilar, como te estaba contando el tema de lo que nos imaginemos en el túnel del tiempo y llegamos a Pilar en 1946, era zona rural y agropecuaria. En 1945 se había inaugurado la fábrica militar de materiales pirotécnicos, ¿sí? Años después llegó la fábrica SIP, comenzó a prepararse en 1940 y pico, y ya recién en 1950 inauguró la fábrica a pocos kilómetros de acá. Y así empezaron a erradicarse industrias en la zona, como Comercios, acá muy cerquita, a Media Cuadra, que está en la esquina de Rivadavia y Politi Yrigoye, ahí había una estación de servicio de la familia Guida, también estamos hablando de la década del 40, ¿no? Ferrarotti, socio con Juan Sanguinetti, tenía un comercio que se llamaba Blanco y Negro, que vendían indumentaria. Juan Sanguinetti, que después fue intendente de Pilar en 1958, al 62. Así que, digamos que el Pilar Pueblo, que comenzó en esa época, hasta que después, bueno, años después, a fines de 1960, se declaró Ciudad Pilar. ¡Gracias!